buenas buenas bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el canal de train for everyone donde vamos a hablar sobre el zcash hablamos en un vídeo anterior sobre cómo fondear y retirar criptomonedas de rtm y hubo muchas preguntas por instagram por facebook sobre esto del mundo del zcash qué diferencia tiene con otras criptomonedas así que vamos a hacer un episodio cortito explicando de qué se trata cuáles son las principales características les traigo les traje un poco más de información y también vamos el ejemplo cómo compramos y vendemos usando rtm entonces vamos a empezar por el principio bueno que es el zcash el zcash acá les traigo un par de slides que están interesantes uno cuando hace operaciones con las criptomonedas más tradicionales uno no se da cuenta pero a veces lo que está dando a conocer es el de dónde viene la transacción hacia dónde va y el monto que está manejando mucha gente se empieza a preguntar bueno quiero tener un poco más de privacidad en el uso de las criptomonedas para justamente hacer un truena una blockchain que esté protegida por así decirlo que esté blindada por así decirlo entonces lo que vamos ganando en este uso de criptomonedas es que vamos a tener una protección frente por ejemplo a hackers o a personas que quieran conocer la información específica de esa transacción entonces ese es el principal en beneficio que tiene utilizar esta criptomoneda en particular y vamos a hablar sobre algunas de las características que presenta además de esto por ejemplo acá muestra lo que uno está acostumbrado a utilizar se acuerdan el http esto es algo medio técnico es algo medio de internet pero no sé si sabían que hace un par de años solamente se usaba el http que es una cuando uno pone una dirección en internet solamente estaba existía el http hace pocos años empezó a existir esto el https y lo que le da es una seguridad más mientras nosotros navegamos en internet porque básicamente lo que hace es encriptar toda la información que está básicamente sucediendo en esa web entonces de esa manera es mucho más seguro utilizar una web que tenga https porque porque nuestros datos están más protegidos que en una que no lo tenga este mismo analogía es lo que busca hacer el zcash desde su invención y básicamente el zcash es a las monedas digitales como el https es a la web en general entonces me gustó esta analogía que que encontré cuando un poco de información y acá lo que trae es alguna de las características comparativas entre los distintos usos de básicamente transacciones se pueden hacer en efectivo con tarjetas de crédito con bitcoin o con zcash el zcash fue un fork fue una subdivisión del bitcoin hace un par de años empezó acá tengo un par más de datos empezó en el 2016 como un producto de una bifurcación justamente del bitcoin y lo que busca el zcash es no revelar información financiera al realizar las transacciones mucha gente se empieza a preguntar esto tanto la seguridad de la información que compartimos en internet nuestra huella digital por así decirlo y también en países donde uno cada vez está más preocupado por la información y básicamente las libertades que uno tiene en compartir su información con este tipo de criptoneas está ganando más relevancia y lo que uno puede elegir utilizando zcash en comparación con otros criptoneas es usar una dirección blindada una dirección blindada que eso evita que se revele la información sobre quién lo manda quién lo recibe y cuánta plata se está moviendo el halving del hash va a ser en noviembre que es el halving el halving es una básicamente un proceso que se usa también se usa en el bitcoin que a tanto se realizan distintos halving el primer halving del zcash va a ser ahora en noviembre el próximo mes y lo que se busca en ese halving es dividir a la mitad la emisión de monedas mucha gente también está preocupada por la emisión monetaria que estuvo haciendo eeuu la reserva federal europea y demás mucha emisión eso muchos dicen que eso termina la inflación otros dicen que no pero bueno es básicamente cuando hay más dinero emitido uno empieza a preguntarse bueno eso se va a trasladar a la inflación en pérdida del valor adquisitivo de la moneda en este caso puede ser el dólar o el euro bueno las criptomonedas fueron diseñadas para que haya al menos la mayoría que haya una cantidad limitada de criptomonedas emisión limitada entonces de esa manera uno no es que en el futuro van a existir más bitcoin que puedan licuar básicamente el capital que nosotros tenemos invertido acuérdense que estamos hablando de criptomonedas cada uno tiene que hacer su propio análisis son activos de mucha volatilidad con lo cual tomen sus recaudos hagan su propio análisis no me crean a mí no le crean a nadie hagan su propio análisis y tomen sus propias decisiones porque estamos hablando de dinero básicamente al igual que el bitcoin lo que hacen cuando hacemos una transacción con bitcoin con zcash los mineros que son los que hacen las transacciones reciben un block rewards básicamente una recompensa por hacer esa transferencia por hacer que la red funciona que la blockchain funcione eso a diferencia del bitcoin en el zcash lo que se propone también es que una porción de esas ganancias que reciben los mineros vaya a un fondo comunitario para la continuación del desarrollo del protocolo el protocolo que utiliza básicamente esta criptomoneda en particular así que estas son algunas de las características un poco de información sobre lo que refiere al zcash y básicamente después del halving lo que va a haber es un fondo para desarrolladores que quieren contribuir con el zcash entonces esas son algunas características vamos a ver más para adelante es la principal diferencia entre el zcash y el bitcoin es que focalizan estos en este tema de la privacidad y acá hablamos un poco sobre el halving que ya se los mencioné a mediados de noviembre se va a hacer el halving y lo que se va a reducir es la cantidad la emisión la emisión de criptomonedas cada 75 segundos básicamente y se va a generar ese fondo que les comenté por ahí y lo que dijimos lo que permite zcash es hacer direcciones transparentes o sea donde uno puede hacer una transferencia como si fuera el bitcoin donde se conoce tanto el remitente recipiente o sea quien lo va a recibir y la transacción el monto o puede uno elegir utilizar una dirección blindada y lo que busca es que se obtenga mayor privacidad en el tema de las transacciones que uno tiene realizando así que si alguno está preocupado por básicamente compartir o difundir su información cuando hace transacciones con criptomonedas esta criptomoneda ataca este tema particular en el futuro vamos haciendo otros vídeos explicando otras criptomonedas las principales características para que cada uno pueda tener una información más completa y elegir las criptomonedas que más le guste a cada uno de ustedes así que eso es un poco de información que les quería traer por acá y ahora vamos a ver un ejemplo sobre cómo comprar zcash en en el tiempo por ejemplo uno va a la parte donde dice acá cripto en el panel izquierdo selecciona zcash y es tan simple como poner la cantidad de dólares que uno quiere comprar zcash por ejemplo cada uno estaría comprando 100 dólares de zcash de rtm te cobra un dólar de comisión y te estarían dando esta cantidad de zcash esto lo pueden guardar acá en el tiempo los podemos mandar una wallet lo pueden mandar a donde quieran los pueden retirar o lo pueden transferir a dentro de la plataforma o afuera uno puede usar distintos exchange esta es una alternativa usted puede elegir el que más les sirva a ustedes así que eso es un vídeo cortito explicamos qué es zcash cuál es la principal característica que es la privacidad y también explicamos de que se viene el halving ahora en noviembre algunos lo relacionan con que el valor de la moneda puede llegar a subir pero no siempre pasa así que tenganlo en cuenta acuérdense que el canal de train for one es un canal orientado a la capacitación bursátil ya tenemos más de o casi 500 vídeos así que suscríbanse si todavía no están no están suscriptos dejen un like comentario si les gustó este tipo de vídeos si quieren que analicemos otra criptomoneda en el futuro para empezar a entender un poco sobre qué criptomonedas existen y cuáles son las principales características porque cuando uno mira el panel parecen todas similares pero cada uno tiene una característica especial pueden unirse de manera gratis al grupo de facebook que ya somos casi 28 mil inversores que se ayudan todos los días nos pueden seguir en instagram y obviamente pueden visitar la web de train for one si alguno quiere aprender a invertir de manera práctica y activa con ejemplos puntuales ahora en noviembre arrancó una edición de mercado argentino eeuu que focaliza análisis técnico y también recuerden que si se crean una cuenta en el tiempo utilizando el link que dejo en la descripción van a estar ayudando el canal y les van a regalar dos dólares por hacer transacciones dentro de la plataforma así que sin más vídeo cortito espero que les sirva acuérdense dejar un comentario si quieren que analicemos otra criptomoneda ustedes dicen con cuál seguimos para ir explicando un poco sobre este mundo que es tan nuevo pero que viene creciendo muy fuerte para entender en dónde nos estamos metiendo básicamente hagan sus propios análisis espero que les sirva hasta luego y y y Gracias por ver el video.